El combate a la desnutrición e inseguridad alimentaria en Guatemala continúa cosechando frutos y es que un informe del Ministerio de Salud a través del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional detalla que los casos de desnutrición aguda registran una baja del 7% de enero al 10 de septiembre del año en curso. El documento además evidencia que la tasa en menores de 5 años por cada 10.000 habitantes cayó en 20.7 puntos en dos años. Estos datos concluyen que el descenso fue de 1.155 casos luego de establecer el dato entre el año 2021 y 2022. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.